Pues aquí estamos en una edición más de Sport & Golf desde el Dublin House, la segunda. Estamos recién estrenados, hay un poco de delay en la cámara, pero estoy seguro que nos oyen bien y que nos ven bien y nos vean que estamos perfectamente dispuestos a comer algo mientras que charlamos y tomamos el aperitivo, que para eso está, ¿verdad? ¿No creéis? Hay que aprovecharlo. Bueno, pues brindo por ello. Oye, a su salud, señoras y señores. A su salud de todos. Bueno, pues contarme. Tengo a Juan Carlos Cortés a mi izquierda, a Javier Romo a mi izquierda y además tenemos una relación de hace... bueno, no lo digo, ¿verdad? No lo digo. Nos conocemos desde el colegio, o sea, salimos hace 10 años por el 27, ¿eh? Una cosa así. Más o menos. Más o menos, ¿no? Más o menos. Es mucho más joven que yo, ¿eh? Tiene como 3 años menos. Aunque no lo parezca. Aunque no lo parezca, no, ahora parece. Y nada, es un placer teneros aquí. ¿Habéis inaugurado una tienda en Madrid el viernes pasado? Pues sí, efectivamente, el viernes pasado. Yo voy a comer esto. Inauguramos aquí en Madrid nuestra primera tienda de golf. Es un proyecto que teníamos hace bastante tiempo. Teníamos muchas ganas de arrancar con este proyecto y, bueno, por fin se ha hecho realidad. Yo estuve el jueves allí, y estabais acabando, rematando, y llegasteis al final. ¿Llegaste a ver el andamio? No. Sí, sí, claro que lo vi, llegué a ver el andamio en el medio. Además es una tienda muy bonita, todo hay que decirlo, con un aspecto completamente distinto a lo que normalmente te encuentras en una tienda o en una tienda de golf. Muy bonita, y merece la pena ser visitada. Oye, por cierto, ¿dónde está? Hay que hacer publicidad, ¿no? Pues está en Madrid, está en la ría de Valladolid 53. Más o menos, para el que no conozca la ría de Valladolid, está entre la estación de Príncipe Pío y el puente de los franceses. Más o menos, bueno, mitad de camino. Se aparca fenomenal. Hay zona verde, zona azul detrás, pero aún no hay ningún problema para parque. ¿Usted tenéis una entradita ahí? Sí, bueno, hay una entradita, lo que pasa que no se puede utilizar en principio. Estamos a ver si al menos los viernes por la tarde o los sábados podemos hacer uso de ese parking. Pero bueno, tampoco es una fiorita muy grande porque ya te digo que es muy sencillo aparcar. Sí, está muy bien. Sí, se aparca en la polvo. Está francamente bien. Es una zona muy bonita, además, de Madrid, muy buena. Hay un parque enfrente. Ahora, cuando no está buen tiempo, nos llevaremos alguna tartera y nos comeremos algún sal. Haremos fitting de palos en el parque. ¿Por qué no, no? Hay que aprovecharlo, ¿no? No, no, pero tenéis espacio suficiente para hacer de todo en la tienda. Sí. La verdad es que la tienda, bueno, Juan Carlos sabe, los metros, son muchos metros que no está todo habilitado. Todo habilitado no, pero bueno, lo que es el local principal en las dos plantas son 240 metros cuadrados y tenemos otra zona anexa de otros 60 metros cuadrados, que en breve también habilitaremos. Nuestra intención es hacer un patín green diferente a lo que son en las otras tiendas. Habilitaremos un patín green posiblemente con unos dos, tres hoyitos para hacer posiblemente cítil de paz en la tienda y que esperemos más o menos que en un mes esté habilitado para que todos los golpistas puedan allí disfrutarlo. No, yo lo vi, lo vi el otro día y me gustó, me gustó muchísimo la tienda y la zona que tenías habilitada para patín green. La verdad es que sí, tenemos mucha ilusión y creemos que, bueno, que muchas veces le damos menos importancia al PAD de lo que tenemos. Creemos que al final, no la mitad de los golpes... Yo creo que son muy buenos en el PAD, entonces no le da mucha importancia. Sí, sí, es lo único que juego bien. ¿Cuántos golpes das en un partido? No, no, normalmente estoy en 36 o menos, que está bien, que está bien para lo mío. En total 80, casi la mitad de los golpes. Últimamente, y tú has sido testigo, que estás muy malito de la rodilla, y estaba... Dar 80 no daba, tenía que dar alrededor de 80 o un poquito menos, que es jática que tengo 6. Claro. Y estaba dando 115, pero con una facilidad famosa. Ah, exagerado. Bueno, yo me refería a 80, pero no hay primero. Eso. Recuerdo que me llevasteis a un torneo en Toledo, de Independiente, bueno, porque este señor también... También estoy en otros jazos. Estás metido en una cosa muy interesante, ahora lo contaremos. Y me llevasteis a un torneo de Independientes en Talavera, en Talavera de la Reina. Ah, en Talavera, Palomarejos. 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 En ese momento todavía jugaba bien. Sí, me ha puesto muy bien. No, no, no. Dice, dos pares, pin, pin, y se acabó. Los dos primeros. Y luego ya, claro, levantarse, hay que levantarse a las 6 de la mañana, a las 5 y media. Llegar a Palomarejos. Tirar unas bolas que las tiré de casualidad. Incluso había un amigo que no veía hace un año que se vino a tomar un café. Lo hice también al mismo tiempo mientras que tiraba con una mano. Un estrés añadido que me metí yo solo. Total, dos y se acabó. No hice más. Pero ese es un campo muy bonito y la prueba en sí era muy bonita, muy atractiva. De hecho, el sábado tenemos un torneo de 6 o club allí. Tenemos un club, además, bueno, hablaremos seguro del tema. En la segunda parte, si quieres, hablamos de todo eso. Pero ahora hablar de la tienda, mientras que yo como, claro. Eso, sí. No, todo lo que sabe. No, pues en principio ya te digo que hablamos un poquito también del tema. Nosotros tenemos un club radio y la tienda, la verdad, es que va muy orientada a clubes, a clubes sin campo. Y estamos trabajando, vamos a trabajar prácticamente en todas las marcas importantes. No puedo decir las marcas. ¿Ahora? ¿Quién no la conoces? Yo creo que no necesitamos habilidad. No, no hay tantas. Pero en principio, bueno, pues trabajamos con todas las fuerzas. Realmente con Tyler, con Pym, con Wilson, con Cleveland y con Erickson. Que son para nosotros las cinco que mejor nos tratan y mejor tratan el musal. Esa es al jugador. Bueno, sobre pedido se podría mirar alguna cosa, pero lo que es el stock, donde puedes llegar a la tienda y llevar un fuego de palma, es lo que me sale. De alguna manera, son esas cinco. Y luego Pym es como un poquito más personalizado también. Sabes que todos los palos van como muy a medida. Pero bueno, Pym es tan fuerte que creemos que tenemos que generar algo. Porque siempre está el típico antojadizo que llega. Y dice, no, no, yo me lo quiero llevar. No me tengan media pulgada menos o más. Es que yo quiero estos Pym. ¿Qué me lo quiero llevar ya? Pues no hay. No hay ningún problema. Y luego ya marcas como hablas un poquito más especiales, como forma. Bueno, pues todo se puede hablar sobre pedidos. Sí, no, claro. Es que son unos palos carísimos. Claro. Sí. Entonces tener estos palos, efectivamente, es la palabra. Bueno, vamos, que todos se pueden conseguir. Quieren unos comas raros que se los quieran llevar. No, no, no. Hay inversión importante que se los tienen que hacer de verdad a medida. Ahí tiene. No, no es cuestión de media pulgada, vamos a decir. No, 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 no. Tiene que ser perfecto. Porque ya que te gastas una cantidad importante de dinero, sacarle el rendimiento al palo, aunque luego no sirva para nada la flecha. Pero bueno, es otra historia. Ya está. Luego es el indio. Es el indio, siempre es el indio. Ahí no hay. ¿Qué más te cuento de la tienda? Bueno, aparte que es muy bonita, que se lo has dicho. Sí, no, no, me gustó mucho. Bueno, terminado, terminado, no lo has dicho. No, porque estabais a 24 horas de la inauguración y como siempre pasa en estos casos, pues aquello estaba hecho un tristón, pero todo iba funcionando, iba fluyendo y al final se terminó. Sí, sí, se acabó. Yo creo que es que llegamos justo a tiempo. De hecho, tres días antes estuvo Wilson. O Santi de Wilson. O Santi de Wilson y el pobre yo creo que no llegáis. Pero se llegó. Sí, sí, se llegó, ¿no? Se acabáis, se acabáis de hablar. Sí. El andamio de 8 metros, donde tenemos una a la luz de aquí. Un luchernario. Un luchernario. Sí. La cúpula, ella pasa la luz natural, preciosa. Y a Santi le encantó la tienda. La verdad es que a todo el mundo le está. Sí, es distinta. Es muy bonita. Es un niño también, me llamo yo. Es una especie de casa club. Esa sí la pudiste ver, aunque le quedaba algo muy bonito. No, pero quedó muy bien también. La verdad es que la tienda es digna de ver y está, vamos, todos invitados a que podáis ir a verla. Si queréis comprar, también. Claro, claro, esa es la idea. No, no es que vayáis a conocerla. Ya tenemos que reubrir. Oye, es un comienzo. Ya podemos cobrar. También una cosa, bueno, este programa, al 50% lo ven, 50% de España y 50% fuera de España. El ranking de países está, curiosamente, en segundo lugar Gran Bretaña, en tercero Alemania, cuarto Argentina, quinto Colombia, no, quinto Estados Unidos, sexto Colombia y séptimo ya una serie de países de Latinoamérica, casi todos. Hasta 67 o 68, que incluye un australiano y un chino, al cual saludo desde aquí y le doy las gracias por verlo. Nosotros también. Y a todos los demás. Toda esta gente en Latinoamérica, el precio de los palos es descomunal. O sea, hay una diferencia de precio brutal con lo que hay en Europa o en Estados Unidos, que ya de por sí en Estados Unidos es mucho más barato que aquí. ¿Van a encontrar la posibilidad, primero, de visitar vuestra página web, que la tienes que mencionar? Y segundo, ¿van a poder comprar palos, bolas, guantes, si así lo desean, a través de vosotros? Claro, en principio no habrá ningún problema. Imagino que habrá un poquito que ver el tema del transporte, que más que Juan Carlos no sabe nadie. Pero, vamos, seguro que algo se podrá encontrar. Nosotros estamos ya prácticamente, yo creo que en una semana inauguramos la página web, por lo cual se va a dar la opción a poder comprar online. Los precios veréis que están muy bien, por lo menos para España. Imagino, por lo que me estás comentando, que para Latinoamérica se dan precios muy bien. Mucho mejor. Yo tengo muchos amigos que cuando vienen para acá se compran los palos aquí. Aunque la página está prácticamente acabada, sí que queremos ya abrirla, pues bien, con todos los productos, con todas las fotos. Cuéntame cómo es el dominio. El dominio es golftime.es 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 Siempre tres subedores. No, pues el tema del transporte tengo que hablar, porque nosotros hemos abierto... Yo tengo a mi mujer y a mi hija aquí comiendo, que me ayudan además, y que ahora no quieren salir, pero luego saldrán. Y nosotros hemos abierto, y esto no es publicidad cubierta, es directa, una tienda que está funcionando bien. Pero que tenemos que ver el tema del transporte, y eso lo voy a hablar contigo luego. Bueno. Que se llama alltuchicas.com, y que bueno, estamos obteniendo pedidos de fuera, y entonces eso lo tenemos que coordinar. Porque para los pedidos de España es relativamente sencillo, pero lo que no espera es con los temas de las web, y sobre todo con la viralidad que tienen estos programas, y que tienen nuestro entorno de páginas web, pues que se están produciendo pedidos desde Latinoamérica, desde Europa, y no creo que desde China, pero vete tú a saber. Bueno, yo le vendo encantado a quien queremos, a Juan Carlos, que tiene un transporte, bueno, me ha demostrado que sabe muchísimo, y hace ahorrar, como se siente. Eso es lo bueno, eso es lo bueno, eso es lo bueno. Oye, nosotros aprovecharemos, por verdad, todo esto, de hecho, hombre, sí es verdad que es una ventaja que va a tener la gente de Madrid, pero cualquier pedido que por internet se haga antes de las 11 de la mañana, ese mismo día lo puede tener en casa en Madrid. ¿Ah, sí? ¿Por la tarde? ¿Por la tarde a casa? Un típico día, algo así es. Efectivamente, o sea, dentro de lo que es Madrid, los que ellos pesaban por la mañana, antes de las 11 de la mañana, los puedes tener a mediodía en casa. Oye, nosotros estamos en Guadalajara, y cada vez nos ven más gente de Guadalajara, y nos oye más gente de Guadalajara. Aquí hay un par de buenos campos, que los dos están muy muy bien, y bueno, van a ir viniendo gente aquí de la zona Unidad Golf. ¿Tú crees que podrías dar una oferta en algo determinado para la gente que acredite su empadronamiento en Guadalajara, o al menos en alguno de esos dos campos de Guadalajara? Yo estoy convencido de que Juan Carlos también está de acuerdo. Nosotros en Guadalajara tenemos además un cariño especial, no solo por los dos campos que hay, que me encantan, ¿eh? Además son dos campos tan dispares, que es lo bueno que tienes, que en la misma ciudad, pues tienes el campo para cabrear, que si no tienes esa idea. Y cuando no estás jugando bien, pues bueno, pues te sube el ánimo, el otro. El otro te lo sube, sí, sí. Bueno, a mí me encanta, Guadalajara me encanta. Y no lo dudéis, sí, sí, claro que haremos una oferta, no se me ocurre ahora mismo así. No, no, simplemente que se dirijan a vosotros y que digan, oye, mira, que yo soy de Guadalajara, oí el programa, oí el programa, y ya está, ya tienen esa oferta. ¿Os parece? No, no, no pretendo que hagas una oferta especial sobre la marcha, sino solo... No, 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 no he estado ahí. No, no, así está muy bien, así está muy bien. Oye, hablamos en... ¿Era cierto que me puedo comer tu aperitivo? Esa es la primera pregunta. La verdad, vale. La segunda es referente a... ¿Hablamos en la siguiente parte del programa, aparte de Golf Time, un poco más de Independientes, de los campos? Claro que sí. ¿Os parece? Bueno, pues vamos a parar aquí un segundito, ¿eh? Solo un momento, ¿eh? Te acompañamos, veinticuatro horas, contigo. Escuchas Coaching Golf Radio, una radio online disponible en nuestras webs, coaching-golf.es, así como coaching-golf.es. Desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android. Sencillo, sin instalar nada y sin esperas. Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las veinticuatro horas del día, trescientos sesenta y cinco días al año. Escúchanos también en la web juego-interior.es. ¿Conoces la edificación Coaching Golf? ¿No? ¿No lees aún el blog de Coaching Golf? Con las firmas españolas de Mar Agulles desde Valencia, José Enrique Gardé desde Marbella y Mariano Puerta desde Madrid. Además, Edna Puentes desde Colombia, Carlos Vélez desde Panamá y mucho más. Y mucho más. También podrás leer todas nuestras colaboraciones publicadas en los magazines Soy Golfista, Golf Circus, Tiwán. ¿Te lo vas a perder? Léenos en www.coachinggolf.es. Además, escucharás Coaching Golf Radio. Mientras que lo haces. Señor, ¿Usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15. Lo entendemos. Sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co o mándenos su correo y le llegará. O búsquela en redes sociales. ¡Le va a gustar! ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com. El 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Y estamos de vuelta. Yo tengo un vino nuevo. No tengo la aperitiva. A ver si consigo... Como tengo a mi hija aquí, te voy a quitar una patata. Pero la mitad. Nos estábamos hablando, además de comiendo, de un tema que a mí personalmente me gusta mucho, que es el tema del club sin campo y de los independientes de Madrid, que ya deben superar los 17.000 o 18.000 personas. No, no, no. Está en torno a 30.000. 30.000, ¿me ha hecho? Sí, sí, sí. Si no más. A ver, esto también, bueno, puede ser... Esa cifra es un poco... No sé cómo llamarla. O sea, no es tan poco real del todo. La sección, vamos a ver, se entiende que un jugador es independiente cuando en su licencia no aparece la licencia, las cuatro primeras, las dos primeras letritas en los dos números de un campo de socios. Claro, claro. Juan Carlos puede ser socio de la herrería, pero si su licencia es M00, nosotros en la federación se le consella independiente, aunque sea jugador y sea socio de un campo de un campo. Por eso, pero bueno, oficialmente es una cifra en mi alcala de Inglaterra. No, pero es que todo además es producto de la crisis. Es decir, en su momento aquello empezó a subir hace 10 años. Claro, claro. Es decir, las licencias y los campos han sufrido estos años, evidentemente. Y la gente que estaba aquí en la asociada de clubes, bueno, pues han dejado de hacerlo. Porque, por desgraciar, es lo primero que te quita, ¿no? Porque subimos las cosas del técnico, del deporte, de lo que pasa. Pero bueno, yo creo que poco a poco esperemos que no es una proyecto, pero no es algo que esto vaya. Yo creo que es el momento. Yo creo que habéis hecho muy bien. Yo creo que tenemos que estar cuando la cosa se levante, teníamos que estar ahí. Y bueno, ya no es todo posible. Hay muchos índices que parece que se puede ir al carajo y hay muchos índices que parece que indican que va hacia adelante. Yo creo, soy un funcionista y creo que sí. Creo que sí. Hay que ser los índices. La venta de suelo para urbanizar en Madrid, alrededor y en España en general, no es que esté caliente, es que está hirviendo. O sea, ¿verdad? Sí. Eso es la señal más importante de que lo que habéis hecho de invertir, dinero, tiempo, expectativas, ilusiones, habéis hecho muy bien. Esperemos darte la razón, estamos seguros. Sí, yo estoy seguro de ello. Con mucha ilusión, hombre. Muy analizado, muy estudiado y... ¿Cómo se tira para adelante? Con remedio. Oye, cuéntame un poco de esa parte de cruces sin campos e independientes. Tú tienes una función muy importante dentro de la dirección. Bueno, yo soy local dentro del comité de independientes, en su campo, específicamente en independientes. Y la verdad es que, bueno, pues aquí organizamos para mí el mejor circuito amateur, en mi opinión. Hay gente que no tiene lo mismo. En cuanto a calidad-precio, Sí, sí, eso es lo que a nivel nacional es el mejor circuito que hay, que se compone de 15, 16 pruebas. Se juega en campos, en algunos casos muy emblemáticos, y la verdad que este año hemos dejado algo de mejor era porque, aunque la crisis va pasando, todavía creemos que no ha pasado, y bueno, los campos exigen demasiado... demasiado precio al globo, por eso. Entonces, bueno, nosotros hemos marcado un límite de pago, y a pesar de que la propia federación hay una parte que asume, es decir, por prueba 45... 45 o 47 euros. Sí, por ahí, entre 45 y 50 euros, con la comida y cuida. No, y siempre tienes un detalle, a mí me han dado un guante, una taza, que todavía utilizo para el desayuno, si aún no hay detalle. Este año, bueno, pero es tanto que el detalle, es una mesa de sorteo de regalos más importante, pero bueno, que jugar campos interesantes por 45 euros, con la comida y cuida, con el derecho a entrar en el sorteo, muy divertida la comida. Y para los cocinadores que se están consiguiendo, además, tenemos una compañía de seguros que es tripo, Sí, no es compañía, es correduría. Correduría, eso. Y poder que, pues regalar una maleta de piel preciosa en cada prueba, se acogió a una compañía también de telefonía, que es el Jiménez Independiente, si ya se quiere decir. También está patrocinando y se regaló un poco de noto en cada prueba también. Nosotros como Gold Prime, también somos patrocinadores, también vamos a tener un regalo, lo que podamos, lo que podamos, lo que podamos ver, no es el duro, sin que estamos, se están decidiendo. Entonces, ¿qué ocurre? Todo este grupo de jugadores independientes, lo que hacen es crearse grupos, se crean grupos, se crean grupos independientes, se montan los clubes sin trabajo. La verdad es que año a año también van incrementándose. De hecho, acá los cinco formamos parte también de uno de ellos, que es Pac Andrade, que además tiene un papel, llevamos tres años nada más, y hemos sido campeones de Madrid durante dos años. Bueno, está francamente bien. Hay infinidad, o sea, que cada año van creciendo más, y un jugador independiente, cada vez tiene más peso, cada vez tiene más peso. Que se nos trate como mal normal. No, 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 es verdad, es verdad, es verdad. Bueno, creo que el jugador que no tiene club, pues, le da la oportunidad de jugar con post, tipo, racismo, más, guerrería, bueno, pues, también, en torneos, eso es algo que le es. Yo creo que todo es posible, pero bueno, hay casos en que se me pone alguna traba, o una camusilla, pero bueno, en estos años hay muchos campos, y de hecho aquí, este año, tenemos, los independientes tenemos, los de luz y cabanillas. Cabanillas, cabanillas, sí, ya lo he jugado. Cabanillas es cual, cabanillas, ya lo he jugado, sí, de verdad. A mí me gusta más cabanillas. A mí me encanta cabanillas. Pues es que es muy duro, es un campo, realmente, y es precioso. Es el típico campo que, no en todos los pares 4 o 5, tienes que ir con el drive, no se hace nada aburrido. No, no hay que pensar. Valdeluz es muy plano, está muy bien, es muy entretenido, pero cabanillas es más campo. Efectivamente. Sí, Valdeluz es lo que digo, pero bueno, no tienes que pensar en el hoyo, es un par 4 en drive, ¿a dónde vayas? A donde vayas. Es un hoyo que bueno, que puedes pensar otras cosas, pero es más, menos de pensar. Oye, ¿qué tenéis por delante, en el tema de las pruebas, que me figuro que habrá cola para entrar, pero cuéntame si te acuerdas de las pruebas que tienes? Yo me acuerdo que tú negocias. En la red de Independiente, ¿no? Sí, sí, bueno, una, nosotros del comité, somos 4 en Independiente, más todo el apoyo también de Pepe Sanjulco, que está con todos los campos. Ahora mismo, así de memoria, me dejo decir los campos, los campos de Sanjulco, porque hay como 15 o 16 nuevas. Pero vamos, próximas palomarejos, próximas palomarejos, la siguiente es la base aérea, el Correjón, el Correjón, luego también está el Ayos, está el Fresnillo, el Fresnillo, que yo siempre hago mención al Fresnillo, de lo bien que nos trata Juan, de verdad, para mí es impresionante, un campo que está muy bien. Lo bien que se pone ahora, le han cambiado el tema de restauración, muy bien de precio, y una calidad excepcional. Me encanta, a mí... Yo lo he jugado una vez a ese campo y me gustó. Sí. Pues este año te vienes, estás en forma, merece la pena. Sí, estoy en forma, pero bueno, depende que no coincida con nada, y yo encantado de acompañaros. Lo que no sé si es en... Me parece que es en septiembre, este año. Creo que sí. Creo que es en septiembre. En septiembre todavía, todavía se puede jugar en Navidad, no hay problema. Ponemos... Hay una tienda nueva, Waltz Time, que dé un ropa. Claro, ahí está el tema, ahí está el tema. Y si no, buscamos la ropa de temporada. A ver, no lo dudéis. Y no, pero en septiembre es buen mes, yo creo. Sí, no, no, es verdad, porque si no, todavía no hace ni demasiado frío ni demasiado calor y se puede jugar muy bien. Sí, ya tenemos un punto, bueno, pues todos los campos cercanos a Madrid, que es donde se están jugando las pruebas. Y luego el tema de club sin campo, pues hace 3, 4 años se creó la liga de clubes sin campo, que está siendo todo un éxito. Están todos los clubes fuertes, los clubes de toda la vida, como Foro 2000, Los Sultanes del Swing, más nuevos como el nuestro, Patal Drive, Aprochipar, Hierro 7, Amigos de San Andro, Amigos del Ollo 19, una gente encantadora también. varios cantos, tres cantos. Son amigos del Ollo 19 y tiene que ser gente encantadora. La verdad es que todos. Digo, Amigos del Ollo 19, bueno, pues hay gente que tiene más trato con ellos, o les conoce de más tiempo. La verdad es que cualquiera de los clubes que he nombrado y los que me han olvidado son independientes, como para la gente maja. Sí, no, cada vez están proficionando más lo que estábamos hablando. Es algo que no era de sorprender por el tema de la crisis, lo que hablábamos antes, pero cada vez más, cada vez más. En Latinoamérica eso suena sorprendente también. Yo te lo comentaba en el guión previo de cuatro líneas, bueno, no llego a cuatro, tres y media que te mandé. Y es verdad porque generalmente tenemos tendencia a fijarnos mucho en un club, jugar solo en un sitio, en un determinado sitio, ¿verdad? Por el contrario, yo creo que es una gran idea lo que estáis haciendo vosotros. Yo creo que a la gente le gusta cambiar. A mí sí, a mí me encanta. Lo que comentábamos aquí de Guadalajara que para mí es una suerte tener dos campos tan diferentes. Y bueno, pues si tienes la opción de que estamos en el centro que más o menos no nos podemos fijar de los campos. Hay más campos que yo voy a mencionar uno que no juega nadie, pero no sé si llevo. Que es, a mí me gusta jugar pitch and pack. El pitch and pack que fastidien, que sean realmente una faena. y hay un campo en Torija que tiene muy mala leche. Es muy malo, muy malo porque es un campo que no tiene hierba o tiene una hierba muy mala entre la salida y la llegada al green. Los greenes están bien, la salida está bien, pero en medio no llega ni a ser rústico, es peor que rústico. Y ese campo me gusta, a mí me gusta mucho. ¿Cómo se llama? Es en Torija, un pueblo cerquita de aquí a 15 kilómetros, una cosa así. Pero también es golf. Es golf, de otra manera, también te pueden dar unos cilicios cuando empiezas para... Divertido, muy divertido. Juan Carlos es uno de los socios de la gente que está explotando ahora por Armando también. ¿Ah, sí? Sí. Ahí está. Gente que viene de mi antiguo club, yo empecé ahí, bueno, empecé en el Saler y luego continué en el nuevo club de gol de Madrid. Chechu viene de ahí. Chechu. La mata especial, ¿eh? Chechu es un gerente que tenemos en Pablo Hernández, lo cogimos hace dos años, un proyecto también chulo y bueno, pues poco a poco... No sabía que estabas ahí, yo he sido socio de Pablo Hernández. Sí, pues puedes volver. ¿Volver? Puedo, pero ahora me quedas muy lejos. Puedes de pasar por Montaño. Claro. No ese campo es un campo que se juega muy bien, nueve hoyos, le das dos vueltas... Es muy chulo, es un campo de nueve hoyos diferente a cualquier otro campo. Se puede hacer muy complicado, muy complicado el campo. Lo tienen muy bien ahora de Montaño. Sí. Un cambio radical en ese campo. No, a mí siempre me ha gustado. No, lo cogimos hace dos años... Sí, sí, sí. Ahí nos invitamos. Vale. El tipo precio de... Cero. Cero con comillas y... No, cero. Vale. Eso sin ningún problema, eso ya lo sabes que estáis invitados. La verdad que bueno, lo cogimos con Chechu hace dos años, lo cogimos de... Chechu es buen tío. Sí, además, tres amigos también independientes, Javier Jiménez, Javier Bullón y yo, lo cogimos con Chechu, lo cogimos el campo, que el presidente lo iban a cerrar. Sí, lo iban a cerrar. Lo iban a cerrar. Le hemos dado una vuelta y parece ser que la gente lo ha encajado bien y la gente está contenta. Esperemos poder seguir... Oye, pues es un campo que merece la pena visitarse, que no conoce mucha gente. No, la verdad que nos sorprendía. Nosotros cuando Chechu nos presentó el proyecto y fuimos allí, vimos el campo, nos sorprendió porque... se puede hacer muy puñetero el campo. Muy puñetero. Vamos a hacer un programa allí, si queréis. Nos vamos los tres, y charlamos un día de Pablo Hernández, jugamos... ¿Qué os parece? Que venga el mejor tiempo, porque ahora no se sabe, tan pronto estáis en invierno como en verano. Sí, pero bueno, porque sí os apetece. Hombre, por supuesto. Ya, si ya. Todo lo que sea gol viene bien y yo creo que además charlar un poco con Chechu, ¿no? y hablar un poco del tema. ¿Vale? ¿Os parece? Sin ningún problema. Bueno, pues si queréis lo podemos dejar ahí, estamos en el tiempo, en el momento de comer, yo creo. Sí. Yo ya me tomo el vino, brindo con ustedes, señoras, señores, pásenlo bien hasta el siguiente programa que nos vemos mañana. Mañana es el Arnold Palmer invitacional, tenemos a Karina Espera allí, les contaré algo, espero que les guste. Cuídense, hasta mañana, Juan Carlos, Cortés, David, ¿cómo? Cuídense mucho y gracias por haber estado aquí. Rito por ustedes. Hasta la siguiente. Chao. Chao, Chao. Volvemos en tres minutos. Coaching Golf Radio. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15. Lo entendemos. Sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales. Le va a gustar. Escuchas Coaching Golf Radio, una radio online disponible en nuestras webs, coaching-golf.es, así como coaching-golf.es, desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android. Sencillo, sin instalar nada y sin esperas. Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día, 365 días al año. Escúchanos también en la web juego-interior.es. Ahora podrías estar escuchando el nombre de tu empresa o comercio. Si quieres anunciarte en nuestra emisora, llama a nuestro departamento comercial. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta, un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e e-book, español e inglés, a la venta en todas las librerías digitales, Amazon, Google Play, iTunes, el corte inglés y en la tienda de Coaching Golf, www.coaching-golf.es. Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa, el Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas, cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com, el 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio.